Sinceramente, conociendo las autoridades que nos van a controlar, van a hacer un caos. Eso está clarísimo. En este momento, en este momento, estamos perjudicados a la población de tantos contagios. No hay control de las autoridades, no hay control de la misma población, de la misma familia. Sale entre tres, cuatro en la calle y eso pues trae contagios. Es penoso. Sinceramente, ahorita vamos a tener consecuencias en el primero. Ahora, ¿qué deberían hacer las autoridades? ¿Qué deberían hacer? Aparte de que se supone cada ciudadano también es responsable, ¿no? Así es. Bueno, sí, sí, las autoridades tienen que continuar con el control de nuestra población, las salidas, controlar las discotecas, controlar los, este, tantos, este, bares que hay, están atendiendo ahorita puertas cerradas y eso no debemos permitir, pues, y eso las autoridades tienen que estar vigilantes por la salud de nuestra población guaratina. Ahora, en Yungay, ¿cómo es la situación? ¿Cómo se están comportando las autoridades para el retorno también de la población? Aunque Yungay ya superaron eso, ¿no? Sí, gracias a Dios, a Yungay ya se ha superado todo eso y estamos con tranquilidad, vivimos, porque sí, sí, tiene confianza nuestra población. Está saliendo a las calles, pero con bastante cuidado. Ahora, sin embargo, para poder decir que Yungay de alguna manera ha recuperado cierto movimiento turístico, por ejemplo, van a tener que esperar. Yungay es una provincia que vive del turismo. Sí, efectivamente, eso tiene que esperarse, porque la verdad, se tiene que adecuar los protocolos de ingreso a diferentes lugares turísticos, en especial Camposanto y Anganuco, y eso tenemos que tener bastante cuidado. Y mucha gente inocente tenemos en las comunidades campesinas, y eso no queremos, queremos que haya contacto.